¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? ¿Bien? Oye, ¿conoces estos símbolos? ¿Sabes su significado? ¿No? No te preocupes, hoy te lo enseñaré claramente. Recuerda, un conjunto es una agrupación de elementos que tienen uno o más características en común. Este símbolo representa la pertenencia de un elemento dentro de un conjunto. ¿Cómo así? Tranquilo, veamos unos ejemplos para que lo comprendas mejor. Aquí puedes observar el conjunto de las frutas. Este contiene uvas, manzana y banano. Estos elementos pertenecen al conjunto de las frutas. Aquí nos menciona que las uvas pertenecen al conjunto de las frutas. Veamos otro ejemplo. Este conjunto es el conjunto de los números. Está compuesto por el número 1, 2, 7, 3, 5, 8, 4 y 6. Ellos pertenecen a este conjunto. Aquí nos menciona que el número 8 pertenece al conjunto de los números. ¿Te das cuenta? Este símbolo nos representa que un elemento pertenece a un conjunto. Ahora, si un objeto no es un elemento de un conjunto, lo indicaremos con el símbolo no pertenece. ¿Cómo así? No te preocupes, veamos unos ejemplos. Aquí observamos el conjunto de las frutas. Este contiene uvas, manzana y banano. ¿Cuál elemento ves acá? Esta es una flor. ¿La flor hace parte del conjunto de las frutas? No, la flor pertenece a otro conjunto. Entonces, la flor no pertenece al conjunto de las frutas. Veamos otro ejemplo. Aquí puedes observar el conjunto de los números. ¿Será que el balón pertenece al conjunto de los números? No, el balón no pertenece al conjunto de los números. Pertenece a otro conjunto. Entonces, el balón no pertenece al conjunto de los números. Pertenece a otro conjunto. ¿Te das cuenta? Estos símbolos... Estos símbolos que acabas de observar significan que un elemento sí pertenece a un conjunto o nos dan a entender que un elemento no pertenece a un conjunto. Pertenece a otro. ¿Te das cuenta? Te invito a que repases este tema, visualices el video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós. 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 Adiós.